Yo digo hoy, hoy, hoy. Mire, mientras nosotros estamos en el aire, ¿tiene que producirse en el Palacio de Justicia una sentencia importante, que es la del caso de Aduanas? No, no, eso no se suene hoy. Y ellos se van al fallo. Igual, si no lo van a hacer, que esta niña te diga José Adriano, si la sentencia ellos se la reservan. Se la reservan y fallan, sí, sí. Pero la novedad es que está anunciada para ahora. Sí. Si no la dieran, ese es el noticia igual. ¿Cómo se la decisión del juez? ¿Cuál es el caso de los hijos? El caso de Aduanas, el caso de Aduanas. O de exfuncionarios del PLD que están... Ah, y tú eres la tercera que manda. Yo no estoy en el cemento de tu interés, y si alguno tiene alguna opinión con relación a tu tema, lo que va a hacer en ese momento. Porque si tú tienes un tema impactante, satírico, luego, entonces, hay una sección que se me hace ahorita. Esa es la presentación. Que eso después tú me tienes que avisar, porque tienes una oportunidad. Caray, ¿sabes la presentación ya? Estaba con la amistad. Escribió eso. Imagina que le tengo una oportunidad. No queda nada. Y aquí no hay. Lo de José, es que eso es un juego, anillo. Siete en tres, seis en tres. Llame, que estén listos. ¿Aquí no nos están huyendo por los homíferos? ¿Ustedes se están escuchando? Yo no estoy oyendo. Ah, qué patrón de oro. Pensé que era patrón de la tarde. Para los de los homíferos. ¡Jajaja! ¡En el aire no ponen el frío! No, no.